Dos competidores de la Escuela de Boxeo Raifer han participado este fin de semana en una nueva velada celebrada en la localidad toledana de Los Llévenes. Aitor Grande, al que vemos en imágenes, se impuso a un rival muy respetable, pero al que el boxeador de Piedra Buena supo descifrar. Fue una pelea igualada en la que la precisión de Grande le acabó dando la victoria por decisión unánime. El otro competidor fue Daniel El Potro Sepúlveda, que sumó su tercer triunfo consecutivo en las tres últimas semanas. En un combate a tumba abierta, El Potro acertó con el rostro de su rival provocando una hemorragia nasal que obligó finalmente a detener la pelea. La mala noticia del fin de semana es que el esperado debut del joven ciudadarealeño Pablo Aniquilador Rodríguez tendrá que esperar, ya que se cayó su rival a última hora y no hubo tiempo de encontrar otra alternativa.